Hace años lamentablemente no hemos recibido ningún apoyo, gracias al presidente Lucho por lo menos tenemos la ley 1455, ley de protección a los comerciantes minoristas en todo el territorio nacional. Bueno, hemos visto declaraciones de un ex ministro de Lojocito y otros que sí, no, no pasa nada, no queremos decir como población y vamos a ir a todas nuestras asambleas, a nuestros ampliados a indicar de que el señor Evo Morales titular como candidato presidencial. Creo que debe haber, digamos, normas, además, el Congreso de la Ocaña del MAS y PSP ha sido abrogada, ha sido anulada por el propio Tribunal Electoral, por lo tanto, los movimientos sociales a través de la CECB y otros, el Pacto de Unidad, deben convocar el próximo Congreso Ordinario, que sea en la Ciudad del Alto, del Movimiento del Socialismo, para que salga el próximo líder del Movimiento del Socialismo y hay que se vea el próximo candidato presidencial.